Hola a todos, mi nombre es Daniel Rebecki y en este video quiero presentarles un resumen del video denominado uso del ADF, que es ADF de cartilla fija. La recomendación es verlo antes o después de ver ese video, según el grado de conocimiento que cada uno tenga del tema. Bueno, repasando un poco lo expuesto en el video, para la salida por un QDR vamos a utilizar ángulos de interceptación de 30, 45 o 60 grados. Cuando queremos ingresar por un QDR, siempre el ángulo de interceptación va a ser de 90 grados. El procedimiento que vamos a utilizar, partiendo desde mi QDR de posición, voy al QDR deseado, me paso el ángulo de interceptación, es decir, me paso 30, 45, 60 o 90 grados, y cuando la cola de la aguja se acerca a ese valor que me pasé al ángulo de interceptación, vuelvo al QDR o QDM deseado. Todas estas mediciones, cuando yo digo me paso, estos grados, los veo sobre el giro direccional. Cuando tengo que hacer un cambio de cuadrante, es decir, cuando el QDR por el cual se desea salir o ingresar se encuentra a más de 90 grados de nuestro QDR de posición, lo que debo hacer es volar el rumbo del QDR deseado, esperar la aguja del ADF que quede en posición horizontal, lo cual me indica que estoy pasando lateralmente a la estación, y luego proceder como un ingreso o una salida normal por un QDR. En este video me he referido en todo momento al QDR por ser un concepto similar al radial de un Bohr, de más fácil interpretación. Solo hay que tener en cuenta que en un ingreso debemos virar al rumbo opuesto del QDR, es decir, al QDM. Bueno, si les gustó el video, le pido que se suscriban, que le den un like, que visiten la página, y nos vemos en un próximo video, y muchas gracias por su atención.